Tienes que hacer esta pasta de calabacín. Son poquitos ingredientes y es súper rápida. Primero sacas las tiras de calabacín con un espiralizer. Lo dejas aparte y en una sartén colocas mantequilla, el pollo cocido desmechado y lo dobras. Luego lo sacas aparte y en esa misma sartén colocas mantequilla, el calabacín y mezclas rápido. Cuando esté dorado, agregas nuevamente el pollo, crema de leche, sal al gusto y queso parmesano. Mezclas muy bien, lo colocas en un plato, esto se ve buenísimo. Terminas con aceite de oliva, más queso parmesano y a disfrutar esta delicia. De verdad, quedó buenísimo.